¿De qué comienzo? Bueno, a ver, el motivo de esta sesión es hacer un análisis un poco generalista de la situación respecto a los informes de sostenibilidad, o sea, lo que antes se denominaban informes no financieros. Esta sesión está encuadrada, como sabéis, en las que se vienen realizando desde el comité, desde la Comisión de Jóvenes, y van enfocadas a tratar temas profesionales que un poco puedan abrir la mente sobre ellos. Bueno, en respecto al tema de sostenibilidad, primero me gustaría hacer un análisis de dónde estamos y dónde venimos. Tenemos ahí los antecedentes, que los vamos a analizar, y un poco la situación respecto a la nueva directiva de sostenibilidad que está ahora en proceso de transposición al ordenamiento español. Entonces, bueno, pues este tema de la sostenibilidad del estado de información no financiera se inicia con la directiva de 2014, que modifica la directiva de contabilidad, que es la de 2013-34. Y esta directiva de 2014 introduce la obligatoriedad para ciertas empresas de elaborar este estado de información no financiera. Este estado, como podéis ver ahí en las diapositivas, tiene o tenía que incluir una serie de información. Sobre cuestiones medioambientales, sociales, personal, derechos humanos, lucha contra la corrupción, soborno. Y bueno, pues tendría que incluir una descripción del modelo de negocio, de las políticas en relación con estas cuestiones, de los resultados, de los riesgos y de una serie de indicadores clave, los KPI, unos ratios, vamos. ¿Qué pasa? Con respecto al alcance, pues inicialmente la directiva lo fija para un número de empresas muy grande, ¿vale? En principio, a nivel individual, para grandes empresas, que a su vez sean empresas de interés público, con más de 50 empleados. ¿Vale? ¿Vale? La definición de empresas de interés público, pues son las cotizadas, las empresas de seguros que están controladas por la Dirección General de Seguros o las financieras, ¿vale? A nivel de consolidado, pues también que sean EIPs, con la matriz, pues tengan más de 50 empleados, quedaban obligadas a través de esta directiva. Y en España, pues bueno, pues se transpone la Directiva 2014 a través del Real Decreto Ley 18-2017 y a través de la Ley 2018, ¿vale? Que esta es un poco la que marca la diferencia. En España hemos sido más ambiciosos, porque no solo las EIPs, sino que también las empresas grandes de más de 500 empleados, pues quedaron obligadas a presentar este estado de información no financiera. Bueno, esto, la Ley 2011-2018 incluía, pues una disposición transitoria o adicional, donde no solo las de 500 empleados, sino que a partir del 2021, las de 200, las empresas con más de 200 trabajadores, ¿vale? Es decir, que en dos ejercicios consecutivos superaran, pues una de estas cantidades, es decir, 250 trabajadores, o que tenga la condición de EIP, de empresa de interés público, que tenga un activo superior a 20 millones o que la cifra de negocio sea superior a 40 millones. También quedaban obligadas o quedan obligadas a presentar este estado de información no financiera, ¿vale? O sea, que tenemos unos límites, como podéis ver, en España, inferiores a lo que marca la Directiva Europea 2014. Claro, ¿dónde se presenta este estado de información no financiera? Bueno, por la Directiva 2014, lo que decía es que hay una doble opción, o se presentaba en el informe de gestión o un informe separado. En el caso de que se presente en un informe separado, el propio informe de gestión tenía que hacer referencia a ese informe separado, ¿vale? Y la obligatoriedad, pues es un poco en cuanto a plazos, igual que las cuentas anuales. Es decir, tenía que la empresa elaborarlo en los seis meses siguientes al cierre del ejercicio, y también habría la obligatoriedad de que ese informe, ya sea el informe de gestión o informe separado, esté disponible por un plazo de cinco años, pues en la web de las compañías. ¿Vale? ¿Pero cómo se elabora toda esta información? Aquí es un poco el problema. Que ha derivado en que se modificase la Directiva de Sostenibilidad, pues que, claro, esta información, al final, tanto la Directiva 2014 como la Ley 11-2018 en España, dejaba la puerta abierta a que se utilizaran marcos nacionales o internacionales de referencia. Es decir, pues yo tenía que hacer mi estado de información no financiera, podría utilizar el GRI, podría utilizar las normas de la OCDE, del Pacto Mundial. Es decir, había una serie de marcos nacionales e internacionales de referencia que podía utilizar para elaborar este estado de información no financiera. Claro, a simple vista, pues a mí ya me surge un problema con esta práctica. Es el tema de la comparabilidad. Es decir, si hay una empresa que elabora su estado de información no financiera aplicando GRI y hay otra que lo elabora aplicando las normas del Pacto Mundial, difícilmente voy a poder comparar esos estados de información no financiera. Básicamente porque están elaborando los informes con dos marcos distintos. Bien, otra de las cuestiones que avanzaba la Directiva 2014, pues se nos respecta a ciertas exenciones y esto es igual que en contrariedad. Es decir, sabéis que en contrariedad, cuando estamos ante grupos consolidados y las filiales forman parte de ese grupo, y la información se elabora y se informa en las cuentas consolidadas, pues se permite elaborar cuentas anuales abreviadas. Pues esto es un poco lo mismo. Es decir, si mi grupo consolidado presenta este informe de información no financiera e incluye mi información sobre sostenibilidad, bueno, por las filiales, quedan dispensadas de esta elaboración. Siempre y cuando, pues bueno, yo como filial diga, yo no elaboro el estado de información no financiera porque mi consolidado lo elabora, incluye mi información y está aquí. Es decir, tengo que hacer referencia al registro mercantil o la oficina pública o la web donde está depositado ese estado de información no financiera. ¿Vale? Esto tanto a nivel individual o a nivel consolidado. Y aquí un poco la mano del cordero. Claro, ¿qué pasa con esta información? Pues con este informe obligatorio auditarse, no obligatorio auditarse. Bueno, por la Directiva 2014 ya bastante hicieron con que se establecieran esta obligación que no obliga inicialmente a que este informe sea verificado. Lo único que dice es que, bueno, pues que el auditor tendrá que comprobar que se ha presentado esta información de acuerdo a la norma y esto tendrá que incluirlo en otra información en el informe de auditoría, ¿no? Pero da la opción a que los estados miembros lo hagan, ¿vale? Y este es el caso de España, que en la ley 11-2018, pues establece por primera vez, pues este concepto del prestador independiente de servicios de verificación, ¿vale? Este prestador que no tiene por qué ser obligatoriamente, pues un auditor, es decir, puede ser un auditor o puede ser un economista con conocimientos, pues en asuras, en verificación, y que podría llevar a cabo, pues esta verificación. Nosotros internamente en la casa, aunque lo podría hacer, pues un economista, siempre con esta filosofía de no pisar callos y porque realmente, pues el que vaya a verificar tiene que tener ciertos conocimientos de pruebas de auditoría, hemos entendido que este prestador de independiente de servicios de verificación, pues es un auditor. Con lo cual, digamos, el que ha liderado, ¿no? Tanto los informes, guías, respecto a la verificación, pues ha sido siempre reauditores y respecto a la elaboración, pues hemos empujado desde economistas contables. Bien, con respecto al, digamos, al contenido, lo hemos un poco ya dicho, ¿no? Bueno, pues la ley 11-2018, que transpone esta directiva 2014, amplía, ¿no? Pues en cuanto al espectro, es decir, ya no solo son las EIPs de 500 empleados, sino que son grandes empresas y a partir de 2021, pues también las que tengan más de 250 empleados, desarrolla el contenido de la información requerida y en cuanto a elaboración, aprobación y la verificación y publicación, ¿vale? Verificación, insisto, aquí ya nosotros nos anticipamos también a la directiva 2014 porque exigíamos que ese informe fuera verificado. Bueno, ahí tenéis los plazos de aprobación. Otra de las cuestiones que también, pues ha entrado en, digamos, en debate ha sido qué sociedades están obligadas a publicar este o elaborar este estado de información no financiera. Es decir, bueno, pues claro, tenemos toda una serie de amalgama de economía social, pensamos en fundaciones, asociaciones, cooperativas, etcétera, etcétera, que, bueno, no son sociedades mercantiles inicialmente, pero nos podría generar la duda por el tipo de sociedad que es, ¿no? Si tendrían o no la obligación de elaborar este estado. Bien, pues aquí el ICAC, tanto en la guía esta de abril de 2021 como en la consulta esta 3 del ICAC 125, pues dice que no, que no, que la, digamos, las únicas sociedades que tienen la obligación de elaborar este estado de información no financiera son las que están dentro de la ley de sociedades de capital, es decir, las mercantiles, sociedad anónima, limitada, comanditaria por acciones, que cumplan, evidentemente, los parámetros que hemos indicado antes en cuanto a límites y, además, pues aquellas que, de acuerdo al Código de Comercio, pues tengan obligatoriedad de elaborar ese estado consolidado. Estas son las únicas que tendrán que, obligación, de elaborar este estado de información no financiera. Claro, esto lo hemos dicho antes, ¿no? Es decir, bueno, claro, el problema es que, una, estamos utilizando marcos internacionales y nacionales distintos, con lo cual hay un problema de comparabilidad, ¿vale? Ahí lo ponemos. Dos, hay un problema de fiabilidad. Si la Unión Europea y la directiva no exige que estos informes inicialmente fueran verificados y el auditor solo tendría que decir si esa información estaba contenida, bueno, pues claro, evidentemente, aquí ya existe un riesgo de que esa información no sea fiable. Con lo cual, bueno, pues este es lo que ha constatado la Unión Europea. Es decir, hay un aumento significativo, como es lógico, cada vez más de información en sostenibilidad. Es decir, por, ahí lo veis, por distintas cuestiones. Es decir, bueno, pues cambian los riesgos. Hay un acreciente interés por parte de los inversores, ¿vale? Cuestiones sociales, de salud, crecimiento de productos de inversión que cumplan con los estándares de sostenibilidad. Aquí hay un problema añadido, que es el tema de la taxonomía. Es decir, que se entiende como actividad sostenible. Nosotros hemos elaborado en el Consejo un estudio sobre taxonomía, porque había sesenta y pico referencias en cuanto a las definiciones, digamos, de taxonomía. Bueno, pues esto la Unión Europea lo sabe y propone, bueno, pues hacer una consulta pública para ver si modifica la directiva de 2014. Bueno, ahí tenéis también este estudio. Es decir, que esto, al final, también los consumidores están demandando cada vez más información de sostenibilidad. Por ejemplo, este informe de McKinsey indica que el sesenta por ciento de los consumidores globales que ya prefiere comprar productos de empresas comprometidos con la sostenibilidad, por lo cual hay que identificar eso. Y otro problema añadido de esta situación de partida es que, claro, muchas empresas se han tirado a la piscina y han utilizado mal el tema o parafines, que no son los de sostenibles, propiamente dichos, parafines propios. Y esto es lo que se denomina como lavado verde, como el greenwashing. Es decir, yo estoy vendiendo una práctica que inicialmente es sostenible cuando realmente no lo es. Y esto ha sido acuñado por este ambientalista, el Jay Westerberg, que indicaba que una compañía hotelera se dedicaba a reutilizar toallas justificando que era una práctica sostenible cuando realmente era una práctica de ahorro de costes. Entonces, esto al final perjudica a los inversores, como hemos dicho antes, a los consumidores, pues genera problemas de fiabilidad. Entonces, esta consulta pública que se hace, la Comisión Europea dice, vamos a preguntar sobre la directiva, sobre si realmente merece la pena modificarla, y llega a una conclusión a esta consulta del 2020. Dicen, bueno, claro, aquí hay un gap, claramente, entre lo que ya esperan los usuarios y la información que están facilitando las compañías. Además, esta situación está dificultando, digamos, conseguir los objetivos del Pacto Verde, del Green Deal. Otro problema he añadido, que ya me lo hemos apuntado, claro, el que existan marcos distintos a nivel internacional, aunque haya una cierta convergencia entre ellos, pues esto, claro, es que yo cómo puedo comparar si una empresa es más sostenible que la otra, si al final una está utilizando Gris y otra, pues igual el marco de la OCDE. Bueno, entonces, al final, conclusión, se propone modificar la directiva de 2014. Este a nivel internacional ha cogido mucha velocidad, o sea, desde 2020, o sea, yo creo que, digamos, el término sostenibilidad ha pasado a ser trending topic. Y es tanto que todas las organizaciones internacionales, IFAC, ACA, Consejo, o sea, todas, pues empezamos a ponernos en la hoja de ruta como prioritario, pues estos temas. Y la IFRS, que es la, digamos, la organización internacional que elabora las normas de información financiera, es decir, las NIF, ¿vale? Y después pasan al EFRA, que es el órgano consultivo, y la Unión Europea, digamos, las adopta, ¿no? Bueno, pues separa la IFRS, crea su propio órgano también de información o financiera, o sea, lo separa, ¿vale? Su consejo directivo y empieza también a trabajar sobre futuras normas de sostenibilidad para la elaboración, ¿vale? Considerar que la IFRS, pues a ser internacional, no solo a nivel europeo, pues está apoyada por la IFAC, está apoyada, pues, por la Organización Internacional de Comisión de Valores y tiene mucha fuerza. ¿Qué pasa? Que la IFRS, si bien tiene mucha potencia a nivel internacional, porque es la que está elaborando la SNIF, pues ha ido muy lento en este tema y ha sacado, a fecha de hoy, solamente dos propuestas de normas. Otra de las, después lo comentaré, de las organizaciones que está liderando este tema, pues es el EFRA. El EFRA hasta ahora ha tenido un papel secundario, como he dicho, porque era un poco, trabajaba como órgano consultivo previa a que la Unión Europea adotara la SNIF. Aquí pasa a tener un papel protagonista y ya no es tanto asesor que sí está elaborando las propias normas de sostenibilidad para la Unión Europea. La Unión Europea ha acogido como bandera el tema de la sostenibilidad, o sea, por el tema del Pacto Verde, y quiere ser líder a nivel internacional sobre estos aspectos. Bien, pues esta directiva, esta propuesta directiva, pues la 2022-2464, se hay una propuesta en abril de 2021, tras un largo debate parlamentario, comisión, consejo, parlamento, etcétera, etcétera, pues hay un acuerdo 21 de junio de 2022 y la publicación definitiva, pues se produce en diciembre de 2022, que es esta directiva 2022-2464. ¿Qué incluye esta directiva? Bueno, pues mejoras en los informes, es decir, se incrementa la información respecto a estos informes, pasan de denominarse informes no financieros a informes de sostenibilidad, ¿vale? Esto hace, evidentemente, pues que se reduzcan los riesgos sistémicos para asignación de capital financiero, es decir, está relacionado con el greenwashing, evitar estas prácticas no sostenibles y que las empresas, evidentemente, que es el fin de todo esto, sean más sostenibles. Claro, ¿qué toca esta directiva? Claro, la 2014, la inicial, no exigía verificación, pero esta sí, con lo cual esta ya ha tocado la directiva de contabilidad, porque exige la elaboración del informe de sostenibilidad, la de transparencia, pero la auditoría, porque ya sí que ahora va a ser obligatorio que ese informe sea verificado y, asimismo, pues el reglamento de las entidades de interés público. Otro de los cambios relevantes en esta nueva directiva, que esto está en la contabilidad, es que, digamos, se bajan los límites, es decir, más empresas van a quedar obligadas a elaborar este informe de sostenibilidad a nivel europeo, ¿vale? Es decir, ya no solo las de 500 trabajadores y que sean IPs, sino que aquellas grandes empresas y también por las pymes cotizadas, pues van a quedar obligadas a elaborar pues este informe. Bien, con respecto a las pymes, pues, digamos, existe la opción de que no lo elaboren hasta el 2028, pues hay un cierto margen ¿no? respecto a este tema. Y como he dicho, pues aquí la EFRAC, pues se requiere por parte de la comisión que la EFRAC elabore pues este conjunto de normas de elaboración, ¿vale? Y la verdad es que ha ido mucho más rápido digamos que la IFRS. Otro de los conceptos que también pues se introduce pues en esta directiva pues es el concepto de doble materialidad, ¿vale? Es decir, que las empresas en este informe no solo tendrán que dar información del impacto de las actividades de la empresa respecto al exterior sino de las de exterior que más afecten a la empresa. Es decir, no solo de fuera hacia adentro sino de dentro hacia afuera, ¿vale? Este es el concepto de doble materialidad. Por eso hay un incremento de más información en este sentido. ¿Qué es un poco lo que debe contener este nuevo informe de sostenibilidad? Bueno, pues ahí lo tenéis. No cambia demasiado pero sí el detalle pues hay que incluir pues el modelo de negocio, ¿vale? Y la estrategia de la empresa donde se tienen que describir los objetivos, ¿vale? La función de los órganos de administración, dirección, supervisión, ¿vale? Las políticas que esto es igual que digamos que el anterior informe de información no financiera, las políticas relacionadas con estas cuestiones, el resultado, los principales riesgos y estos capi, ¿no? Estos indicadores claves de resultado. Bien, aquí también pues tener en cuenta que si hay una dispensa, es decir, no toda la información que sea relevante y material hay que darla, sino que, claro, o sea, claro, si yo tengo que, digamos, quitarme los pantalones en este informe por darme la expresión y dar todo tipo de detalles, pues esto, claro, puede poner en riesgo la cantidad de la empresa porque imaginemos que Inditex llega a un acuerdo con una nueva forma de distribuir por su ropa, claro, es que esto igual no lo puede poner el informe de sostenibilidad, aunque sea una práctica más sostenible porque puede poner en peligro pues esa posición comercial, ¿no? Bien, pero aquí también hay un cambio respecto a, digamos, al criterio anterior de este doble enfoque de o bien informe de gestión o bien informe separado, esto también es sobre la base de que se intenta que haya una mayor comparabilidad, es decir, no tenía sentido que estuviera en empresas en informe de gestión y otras empresas en otro informe separado, con lo cual aquí se dice no, 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 este informe tiene que ir dentro del informe de gestión, o sea, ya no puede ir de forma separada y se exige que este informe de sostenibilidad sea verificado, sea, digamos, auditado por un auditor que puede ser de los estados financieros, por un auditor distinto o por un prestador independiente. Después aquí cargaré un poco las tintas porque es donde entiendo que hay oportunidades de negocio para vosotros en el futuro. Claro, aquí, pues, respecto a la aplicación, bueno, pues, después veremos un poco, decir, bueno, a partir del 1 de enero de 2024 empresas ya sujetas, ¿vale? Después veremos que nosotros como hemos avanzado ya en la ley 11 de 2018, nuestros límites ya son menores, enero de 2025 grandes empresas que no están sujetas en la actualidad y 26 a las pymes cotizadas, pymes cotizadas, no el resto de pymes, solamente pymes cotizadas y podrán quedar asentas hasta 2028, con lo cual hay un cierto margen para este tipo de sociedades. Claro, esto en cuanto a la directiva de contabilidad, en cuanto a la directiva de auditoría, claro, aquí, digamos, se equipara la figura, digamos, en términos coloquiales y a grandes rasgos, la figura del auditor se equipara a la figura del verificador, ¿vale? Pues, evidentemente, se aprueban normas sobre formación profesional continua, reconocimiento mutuo, es decir, si voy a otro país a verificar informes sobre la organización del trabajo del verificador, sobre el tema de honorarios, es decir, se respeta la regla del 70%, es decir, si yo soy auditor de una compañía y sabéis que no puedo prestar otro tipo de servicios que superen, en cuanto a honorarios, el 70% de lo que le estoy cobrando al cliente por tema de auditoría, ¿vale? Porque se podría poner en riesgo pues la cierta incompatibilidad, pues, digamos, la verificación de sostenibilidad no entraría dentro de ese 70%. Bueno, pues, también se aprueban normas de ética profesional, independencia, respecto a los encargos, ¿vale? Y, bueno, respecto a los encargos, evidentemente, lo que nos dice la directiva es que mientras no haya una norma adoptada por la comisión, digamos, se podrán aplicar las normas nacionales, aquí en España se está aplicando y lo podéis ver en la, en la, digamos, en la guía de verificación emitida por el REA, se está aplicando la ISAE 3000, ¿vale? Y, bueno, pues, el informe de auditor pues identificará ese marco de información de sostenibilidad, es decir, anteriormente, con la ley 11, pues, tenía que identificar, como es lógico, ese marco internacional según el cual estaba elaborado este informe, ahora ya tendremos unos estándares europeos, bueno, y continuando con los auditores, pues, también, como he dicho, pues, se exige que haya sistema de calidad, régimen de investigaciones y sanciones y, bueno, pues, con nombramiento y cese, pues, lo mismo que el auditor. Tener en cuenta que ahora, digamos, esta transposición de la directiva de sostenibilidad en España se está llevando a cabo a través de la modificación de la auditoría de cuentas, con lo cual, esta es una señal que estos verificadores quedan bajo el paraguas del ICAC, con lo cual, este, yo creo que es una buena noticia para nosotros, ¿no? Bueno, aquí, como he comentado, pues, también se aclaran ciertos aspectos del comité de auditoría en cuanto al tema de sostenibilidad y a los honorarios. Es decir, el tema del comité de auditoría, como sabéis, las cotizadas de las grandes empresas suelen tener su comité de sostenibilidad y comité de auditoría. Recientemente, se ha publicado un informe, un artículo que decía que el comité de auditoría tiene mucho peso en estos temas, pues, se está encargando mucho de analizar las cuestiones respecto a la información financiera y no financiera en cuanto a la deshostilidad va un poco más enfocada a si la empresa es sostenible, ¿no? Es decir, la ejecución de esas prácticas. ¿Vale? Y, bueno, aquí es un poco donde viene lo interesante y donde creo que tendréis que estar un poco hojavizor, ¿vale? Es decir, bueno, claro, aquí no solo van a ser los auditores los que puedan verificar esta información, ¿vale? Pueden también ser pues este prestador de servicios de verificador, ¿vale? Y ahora veremos cuáles son en un resumen. Si la, esto puede ser, pues, digamos, verificado, como he dicho, por un auditor, por un prestador de servicios de verificación o por otro auditor, ¿vale? Y en cuanto al alcance, pues, aquí hay un enfoque progresivo, habida cuenta de que esto, pues, también es un tema novedoso para los auditores, bueno, pues, inicialmente, hasta octubre de 2026, pues, se permite un análisis, una auditoría limitada, una seguridad limitada, es decir, que el auditor tendrá que verificar esto, pero las pruebas sustantivas, pues, no serán tan grandes, ¿no? O tan profundas como la seguridad razonable, que ahí ya estaríamos en octubre de 2028, es decir, que hay un margen para el tema de su verificación. Claro, aquí, como he comentado, a nivel de la directiva, pues, hay esta posibilidad de este prestador independiente de servicios de verificación, ¿vale? Que si cumple los requisitos al 1 de enero de 2024, pues, no tendrá que hacer formación teórica inicial ni práctica, ¿vale? No tendrá que superar un examen, pero sí se exigirá formación continua, al igual que se le exige a los auditores, ¿vale? En el caso de que esté en proceso de acreditación hasta enero de 2026, pues, idem, ¿vale? Y existe la posibilidad, así lo dispone la directiva, que una vez transcurridos cuatro años, pues, haya este pasaporte, es decir, esto permite la movilidad, y si yo soy un verificador, ya sea por ser auditor o por ser un, este prestador independiente de servicios de verificación acreditado y puedo, quiero ir a verificar un informe de sociedad de una empresa francesa, en base a la directiva pasado cuatro años, pues, sí lo podré hacer, ¿vale? En cuanto a los auditores, pues, claro, van a ser, van a poder ser, digamos, beneficadores, ¿vale? Y esto lo tenemos recogido, pero no me quedo a esta diapositiva, en este esquema. ¿Cuáles van a ser los posibles verificadores del informe? Auditor ejerciente inscrito antes de enero de 2024, es decir, si ustedes o vosotros estáis, digamos, inscritos en el ROA como auditor ejerciente antes de enero de 2024 con una comunicacionalidad, podéis ser verificadores de informes de sostenibilidad. aquí también hay una disposición creo que la adicional cuarta, si no me equivoco, que nos habla de los que, bueno, no directamente, pero los que no son no ejercientes, es decir, aquellos no ejercientes pues tendrán que hacer las horas previamente a enero de 2024 y convertirse a nuestro tender en auditor ejerciente para poder aplicar a este título, esta acreditación. La segunda vía para inscribirse o posibilidad de inscribirse como, digamos, como verificador es que sea una persona física y haya verificado, o sea, lo he comentado antes que con la ley 11 de 2014 de 2018, perdón, una persona aunque no sea auditor podría verificar ese informe, ¿vale? Entonces, si yo he verificado informes y lo he firmado y el auditor de la compañía me certifica que ha sido así, pues esa persona antes de enero de 2024 lo he verificado podrá inscribirse como verificador. Y la tercera vía pues serán el personal de las empresas que estén acreditadas por la ENAC, la ENAC que es la entidad nacional de acreditación. Entonces, si ENAC ha acreditado, pues pensemos en alguna sociedad digamos de verificación tipo AENOR y en su sistema de acreditación pues ha identificado a los profesionales que van a verificar, ese personal pues también tiene la posibilidad de inscribirse antes de enero de 2024. Pasado enero de 2024, chicos, examen. Aquí es un poco lo que tenéis que tener en cuenta, es decir, si no cumplís ninguno de estos requisitos para inscribirse como verificador, siempre quedará abierta la puerta del examen. Examen que evidentemente está pendiente de desarrollo por parte del ICAC, pero como os he comentado está en fase de transposición y ya hay texto, después veremos, ya nos da algunos indicios de cómo va a ser un poco el sistema. Es decir, podrán presentarse el examen aquellos que tengan igual que el ROAL un título, título superior, que tengan una formación teórica sobre unos aspectos determinados, es decir, requisitos legales, normas de evaluación sobre sostenibilidad, diligencia de vida, normas de verificación, que tengan una formación práctica de ocho meses de los tres requeridos por el ROAC en esta materia y, bueno, pues el examen. Es decir, aquí el examen tendrá el ROAC de una forma un poco más clara, tendrá dos partes, ¿vale? La parte de, digamos, de estados financieros y la parte de sostenibilidad. Con lo cual, aquí se abre una nueva actividad profesional para los economistas auditores. En el caso de que te inscribas, pues evidentemente tendrás la mención de que estás autorizado para verificar sostenibilidad, tendrás esta autorización por otros estados miembros para poder verificar y, evidentemente, pues tendrás que aplicar las normas de la Comisión Europea y, mientras que no las, no haya esas normas, ¿vale? Pues tendrás que aplicar una seguridad limitada hasta el 26 y después una seguridad razonada. En cuanto a la transposición, pues bueno, la directiva establece que entrará en vigor 20 días desde la publicación, esto se ha publicado en diciembre, con lo cual ya está en vigor, y la transposición 18 meses. España se ha estado apurando en este tema porque una de las cuestiones es que ha asumido, como sabéis, la presidencia del Consejo Europeo, con lo cual quiere ser uno de los primeros países en adoptar la directiva y ya está, hay un texto encima de la mesa que quieren aprobar antes de finales de año, ¿vale? Lo he dicho antes, aquí ya se han bajado los límites, no solo las empresas de 500 trabajadores que sean IPs, sino que también las grandes empresas a partir de enero de 2025 y las pymes cotizadas pues a partir de 2026. Claro, aquí, bueno, pues en resumen esta directiva, pues comentar que es mucho más exigente, es decir, la información que hay que dar es mayor, hay un alcance más amplio respecto a la directiva de 2014, se exige la verificación a nivel europeo que antes no se exigía, se establece un marco general de verificación y de elaboración, ¿vale? Elaboración que son las normas que está elaborando el EFRAC, ¿vale? Y, evidentemente, pues estos informes también están sujetos a supervisión por el Estado miembro. En cuanto al artículo 29 de la directiva, bueno, pues también hay que decir, y esto lo ponemos aquí para comentar el tema de la cadena de valor, que, bueno, que hay que dar información sobre estos temas en concreto, factores medioambientales, sociales, factores de gobernanza, esta información tiene que ser prospectiva, retrospectiva, cualitativa y cuantitativa y tiene que abarcar toda la cadena de valor. Esto quiere decir, si yo soy un, imaginemos un transportista de Inditex, ¿vale?, que tiene unas camiones súper contaminantes, pues ojo, que Inditex va a requerir información sobre sostenibilidad de mis camiones, porque va a tener que reflejarlo en su informe, es decir, va a afectar a toda la cadena de suministro. Cuestión que nosotros de alguna forma nos hemos opuesto constantemente en todas las fases de audiencia pública. Claro, aquí ya nos metemos en el terreno del EFRA. El EFRA, como he dicho, pues sea el encargado de elaborar estas normas de elaboración, ¿vale?, ha sacado el 29 de abril de 2022 pues un conjunto de normas, ¿vale?, con comentarios hasta agosto de 2022. Bueno, pues aquí ha habido, pues como podéis comprobar, bastantes comentarios que el EFRA ha tenido que analizar, ¿vale?, en concreto 195 comentarios a estas normas. ¿Y cuál es nuestra primera impresión sobre todo esto? Bueno, pues evidentemente a nosotros nos parece bien, pero estamos preocupados con la cadena de valor, o sea, lo he dicho antes, es decir, las pymes, aunque inicialmente quedan fuera del objetivo, ¿no?, del ámbito de aplicación de la directiva, pueden verse obligadas a reportar información sobre sostenibilidad si se encuentran en la cadena de valor de empresas grandes. Evidentemente, pues también hay que avanzar sobre tema de proporcionalidad, es decir, que no se pida a estas pequeñas empresas toda la información que se requiere, es decir, que sea proporcional, material y relevante. Y bueno, evidentemente, si las pymes indirectamente van a estar obligadas a elaborar esta información, caray, pues cuanto antes que saquen las normas para pymes, para saber en qué escenario juegan las pequeñas empresas. Y después también otras cuestiones que hemos avanzado es que la convergencia hacia normas que va a sacar la IFRS, que es el ISSB. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar en la misma situación. He comentado antes el problema de la comparabilidad. Si tenemos varios marcos, difícilmente vamos a comparar distintos estados. Con lo cual, aquí tenemos por un lado las normas de la Comisión Europea que está sacando el EFRAC y por otro las normas del EFRS que es a nivel mundial. Con lo cual, si yo tengo una empresa de la Unión Europea que quiero comparar con una de Estados Unidos, ha estado utilizando dos marcos distintos, pues voy a tener digamos dificultades en cuanto a la comparabilidad. Bien, el ICAC en este mismo sentido ha dicho lo mismo, ha puesto en valor el trabajo del EFRAC porque la verdad se ha currado y ha ido mucho más rápido que el EFRS en sacar unas normas que ahora estará en detalle a continuación. También indica la posibilidad de converger hacia el proyecto del EFRS que también se pone en valor que haya una cierta alineación con CRI, que este es el marco internacional que es uno de los más utilizados, es decir, que empresas que ya venían utilizando CRI, que haya una cierta convergencia, están preocupadas también por el tema de la cadena de valor y bueno, pues por el cronogramo porque la Unión Europea se ha fijado unos objetivos en cuanto a plazo pues muy ambiciosos. ¿Qué ha sacado el EFRAT publicado y que está pendiente de aprobación por parte de la Comisión Europea mediante reglamento delegado? Pues ha sacado dos normas transversales, generales, y ha sacado unos estándares temáticos sobre el clima, sobre asuntos sociales, asuntos relacionados con gobernanza y ahora pues está trabajando en unos estándares por sectores, es decir, si, por ejemplo, sector de la mina, sector eléctrico, pues tendrán que aplicar su propio estándar, ¿vale? Ahí tenéis un poco de detalle de los estándares, es decir, esos transversales que son esos generalistas que podrían un poco equipararse a lo que ha aprobado en la IFRS y ya un poco entrando en cada uno de las temáticas ha sacado estos estándares. Estos estándares que indico están pendientes de aprobación por parte de la Comisión Europea y serán de aplicación directa a los estados, es decir, una vez que la Comisión Europea apruebe mediante reglamento delegado aplicará, no necesita transposición, con lo cual serán directamente aplicables aplicables, pero a los estados bien. Ahí los tenemos, que se espera que antes de final de año se apruebe este reglamento delegado, que también se apruebe este segundo conjunto de normas, que son las sectoriales y, bueno, evidentemente estas normas tendrán que aplicar a las empresas a 1 de enero de 2024. ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, pues ahora los auditores o los futuros auditores tendrán que decidirse si son solo auditores de estados de información financiera o son de sostenibilidad o son de los dos, o sea, con lo cual esto también, pues que lo tengáis en cuenta. Las empresas, pues evidentemente, pues tendrán que elaborar más empresas este estado de información no financiera y con estas nuevas normas, ¿vale? Se exige a estos auditores en sostenibilidad o verificadores, pues formación de acceso y formación continua, como es lógico, se va a desarrollar pues este examen de acceso que será el ICAC y las corporaciones las que tendremos que colaborar en el diseño de este examen y normas de verificación que están pendientes de desarrollarse por la Comisión Europea. Y lo he dicho antes, es decir, España está un poco también motivada pues por el tema por distintas cuestiones y quiere transponer a España esta directiva lo antes posible, ya hay el anteproyecto, hay plazo de enmiendas hasta el 25 de mayo, ¿vale? Con lo cual, pues si queréis hacer algún tipo de comentario, pues oye, por bienvenido sea. Desde el Consejo, nosotros comentaros que estamos intentando liderar todo este tema de la hostilidad. O sea, esto no es una casualidad y permitirme un poco la soberbia que digamos haya caído sobre el tejado del ICAC. Es decir, aquí se lleva trabajando en el tema de la hostilidad por parte de la profesión, aquí incluyo IFAC, incluyo las corporaciones, incluyo los colegios, o sea, todos estamos trabajando en este sentido, entonces, bueno, pues se ha entendido que digamos el ministerio donde se tiene que manejar este tema pues es en el ICAC y nosotros, prueba de ello, pues hemos sacado este curso para formar a los compañeros sobre las nuevas normas de información sobre sostenibilidad que están pendientes de aprobación por acto por reglamento delegado, ¿vale? Es un curso que inicia para la semana que viene, ya está completo, pero haremos segundas ediciones pues en septiembre. Y lo he dicho antes, es decir, claro, no es prueba de que nosotros esto lo vamos trabajando desde, y estos son algunos de los informes que hemos elaborado en esta cuestión, si queréis alguno pues lo facilitamos, tanto la guía de elaboración basándose en la ley 11 de 2018, la verificación con la ISAE 3000, hemos hecho una guía con la liga, una guía con registradores, hemos hecho una guía sobre informes integrados, al final lo comentaré, y las dos jornadas a nivel nacional en España que ha realizado el EFRAC para explicar pues estas normas de sostenibilidad. Y bueno, pues también este informe de taxonomía para el MITECO que he comentado anteriormente. Bueno, aquí el Comité de Sostenibilidad y Resilencia a nivel del Consejo pues haciendo pues un seguimiento continuo de todas estas normativas pues hemos sacado recientemente 23 notas de aviso donde hemos intentado sintetizar pues todo, toda esta información, incluso pues la audiencia pública la última de 5 de mayo de este anteproyecto de ley. Y aquí, bueno, pues ya por último comentaros que esta es una oportunidad para vosotros. Ahora está muy de moda pues el término de sostenibilidad y la información digamos sobre sostenibilidad o información no financiera pues está digamos en un punto muy álgido pero esta al final tenderá a converger con la información financiera o contabilidad propiamente dicha ¿no? Y aquí es donde entra en valor pues el informe integrado es decir, relacionar la información financiera con la información sobre sostenibilidad ¿vale? Para que esté ambas agrupadas pues en un único documento ¿vale? Y esta es un poco la tendencia es decir, que esté todo pues en ese documento es ese documento integrado Y esta era un poco mi presentación yo no sé si he ido muy rápido o queréis hacer algún tipo de consulta por favor pues bienvenida sea vamos Jorge buenas tardes soy Marcos ¿qué tal? Hola Marcos Nada lo primero disculpa he tenido que entrar tarde estaba en un tema nada creo que igual lo has comentado pero es que he entrado tarde ¿qué implicaciones sobre todo para las empresas? Yo en este caso tengo alguna que ya tiene que elaborar informes y demás de sostenibilidad ¿qué implicaciones están teniendo esto en materia de tiempo y de trabajo de cosas que no estaban haciendo y que ahora mismo les implica un un trabajo administrativo superior a lo que tenían en su momento más allá del diario? Sí, sí no a ver aquí hay una cuestión nosotros le he comentado antes a nivel de España tenemos unos límites inferiores ya a lo que establece la directiva el texto claro porque nos podíamos preguntar claro si ahora la directiva la tengo que transponer con los límites de la Unión Europea menos empresas van a quedar obligadas porque los límites en España son menores y lo que ha dicho el ICAC y así está en el documento es decir no, no, no o sea mientras que no se equiparen los límites de España con la digamos con la comisión con la Unión Europea pues seguimos aplicando la ley 11 ¿vale? con lo cual las mismas empresas van a quedar obligadas inicialmente cuando llega a partir de 2025 más empresas porque evidentemente bajan los límites a ver más empresas obligadas aquellas pymes que estén en su cadena de valor pues he dicho antes imagínate que tienes un cliente que por suerte pues es proveedor de Inditex o es proveedor no de Inditex pero una empresa ya con cierto tamaño esa empresa va a tener que realizar pues ese informe de sostenibilidad es probable que a esa pyme se le requiera que elabore pues esa información o que elabore incluso pues su propio estado de información no financiera con lo cual aquí va a tener una carga administrativa mayor carga administrativa que al final pues va a recaer en los despachos es decir los despachos los economistas vamos a tener que ser los que tiremos del carro formarnos en este tema asesorar a nuestros clientes no solo en la verificación porque al final la elaboración va a ser igual que las cuentas anuales recae sobre el órgano de administración pero claro es que una pyme pues no sabe elaborar cuentas anuales difícilmente va a saber elaborar pues también los informes de sostenibilidad con lo cual aquí habrá pues una contratación una mayor carga de trabajo hacia los despachos o sea por eso yo os aconsejo que este tema lo toméis como prioritario empecéis a trabajar y a formarnos sobre él y es más el ICACA es consciente de que no hay auditores suficientes para verificar estos informes por eso también ha abierto un poco la mano a este concepto de digamos de prestadores de servicios de verificación porque está pensando que no va a haber suficiente esta es una oportunidad para nosotros muy grande Marcos porque claro es que si no hay suficientes profesionales es que va a haber mucho negocio entonces por eso yo digo y recomiendo que esto cuanto antes nos formemos todos mejor Vale vale gracias Jorge Sí compi yo bueno agradecerte Jorge el trabajo que estás haciendo coordinando toda esta cuestión dentro del consejo y efectivamente reiterar que nosotros estamos convencidos que se abre una oportunidad muy importante ahora para el colectivo de ahí que hayamos querido salir con un primer programa formativo que precisamente además está basado en los borradores de las normas europeas de la EFRAG y nosotros lo que queremos es bueno que nuestro colectivo siga teniendo maneras de trabajar cada vez más efectivamente posicionarnos como unos o los principales verificadores sin perjuicio de que puedan entrar otras personas para este concepto de prestador que efectivamente como decías queda ahí un poco en la indefinición y bueno pues también desde la comisión de jóvenes el interés que tenemos es que nuestros colegiados nuestros economistas más jóvenes se formen también como decía Jorge cuanto antes en estos temas además con la facilidad que tenemos de los idiomas pues esta también es una oportunidad importante para el tema incluso de la movilidad o sea yo creo que claro al estar bajo los estándares de las normas de la EFRAG y demás pues creo que tenemos ahí mucha claro esto no lo has dicho perfecto Sara perdona esto no va a ser como las NIF que requiera que cada estado apruebe su PGC no no es que aquí vamos a tener unas normas europeas que van a ser idénticas para todos los países con lo cual una vez que yo las sepa o sea y yo sepa las normas de verificación es que yo puedo verificar en Italia en Francia en Alemania o sea se nos abre un mercado efectivamente entonces bueno pues este tema es muy es muy novedoso y en el consejo estamos haciendo un esfuerzo muy importante estamos apostando por esto más allá de que ahora sea una moda ser sostenible y de atender unos informes aquí de que parece una cosa muy novedosa y muy de moda pero sí que es verdad que bueno nosotros además hacemos un esfuerzo por seguir desde la etapa más temprana toda la tramitación de la normativa como decía Jorge a nivel europeo y bueno todo lo que os podamos ser de utilidad pues aquí estamos y agradecer una vez más a Jorge la labor de coordinación que está haciendo en ese sentido cualquier pregunta que se os ocurra o bien ahora o después nos lo podéis mandar sino también por email a nuestro correo de jovenes consejo.economistas.rg y os damos respuesta lo antes posible de verdad que estamos convencidos de que este tema en los próximos meses va a tener un potencial grande para nosotros y no sé si hay alguna pregunta así más técnica yo simplemente eso felicitarte Jorge y reiterar la posibilidad de trabajo que hay en España y como decía Jorge a nivel europeo que esto es este es trabajo de todos Sara aquí todos hemos puesto nuestro granito y que el hecho mi opinión que el hecho de que este tema haya traído ahora sobre el paraguas del digamos del ICAP ha sido una labor de todos incluyo colegios incluyo todos los profesionales que estamos apostando por este tema esto ha sido pues un poco el germen de todo esto o sea IFAC todos que toda la profesión que está ahí diciendo oye el tema de la sostenibilidad porque esto podría haber caído perfectamente pues en el tejado de ingenieros porque no efectivamente pueden verificar pero ha caído perfectamente pues en el tejado de digamos de economistas auditores y esto tenemos que aprovecharlo tenemos que aprovecharlo eso es efectivamente pues por mi parte muchas gracias Jorge a Marcos y a a los resistentes sabéis que esto queda estas sesiones quedan grabadas podéis visualizarlo después y os agradecemos eso un poco de feedback y cualquier cuestión que se nos que se os ocurra pues a vuestra a vuestra disposición pues muy bien pues muchas gracias y que pasen buena tarde gracias Jorge muchas gracias gracias compañeros seguimos hasta luego hasta luego gracias a todos